Hemos escuchado la novela de solución, se ha leído en su integridad, ¿no ve? Y como nosotros, como FAO y NP, vamos a ver que esto se cumpla al PIB de la lección, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, mi hermano, yo creo que estamos en estado de emergencia, siempre estamos en estado de emergencia. Hemos estado, vamos a estar y a partir de eso, nosotros vamos a dar cumplimiento, hermano, a esta solución que se ha dado, hermano, aquí, lo que es en el ampliado del pacto de unidad, mi hermano. ¿Ante cualquier proscripción o beneficio? ¿Ante cualquier proscripción, hermano? Intento de proscripción es directamente las movilizaciones, como ha indicado el pacto de unidad. ¿Se ha dado un plazo también? ¿Se ha observado el tema de los créditos? Sí, evidentemente, mi hermano tiene que darse el plazo que corresponda a mi hermano en el tema de créditos, porque ya no podemos estar sufriendo nosotros más robo, hermano, más prebendalismo por parte del gobierno, hermano. Entonces, yo creo que el plazo necesario hay que cumplirlo, no más bien.